¡Muy buenas tardes a todos, todas y todes! Mi nombre es Cami, bienvenidos una vez más a esto que es Microoculto. El día de hoy tenemos un Microoculto bastante especial, estamos en la primavera, decidimos salir a las calles con Franchu de nuevo porque nos copó la vibe de tener un poco de las cosas verdes y en este caso nos encontramos en lo que es La Rinconada, que es un club de polo, house, estancias, tiene de todo, a mis espaldas tengo en este preciso momento, inclusive se está llevando a cabo un torneo de polo que ahora vamos a estar conociendo un poquito más en detalle de lo que trata. Así que bueno, es básicamente un Microoculto para disfrutar con nosotras e invitarlos un poquito a que conozcan este lugar hermoso. ¡Vamos! Y ahora vamos a estar viendo un poco de lo que es el polo y para eso tenemos aquí de invitados a Mohamed y a José. ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy bien. ¿De qué se trata este torneo? ¿Cómo la están pasando? ¿Se están preparando? Bueno, el torneo es un torneo que se hace acá, que quedó como sede en La Rinconada, donde yo lo organizo. Musca es socio de acá, tenemos la club de caballos acá y este es un torneo de 0 a 4 de Handicap, que se hace en distintos clubes de Rosario, después vienen otros y bueno, tocó como primera sede y es un torneo que clasifica, es una de las fechas para ir a Palermo en el verano, el equipo ganador. ¡Ah, muy bien! Pero ¿quién gana acá? Esta es una primera fecha y después viene en el... Una serie, una serie de torneos, es una de las fechas y van a sumar los puntos al fin de diciembre y ver cuál equipo sumar los más puntos y este equipo puede ir a calificar por ir a jugar a Palermo. ¡Ah, perfecto! Y comentaban de que sos socio de acá, ¿hace cuánto sos socio? Hace ya tres años, tres años que estoy acá, llego con la pandemia, como primero. Lo agarró todo de golpe la pandemia. Sí, y tuve la suerte de conocer a José, que cuida bien a los caballos, tenemos una muy linda caballeriza. Otros socios también que hicieron mucha inversión por esa linda cancha de polo que tenemos acá y por el desarrollo del polo adentro de la rinconada, que la rinconada es un lugar de golf y de polo. Y bueno, tenemos que desarrollar más el polo. Eso, con la organización de torneo, ayuda a hacer que se conoce más y que se puede desarrollar la rienda. Para la gente que por ahí no está muy interiorizada en lo que es el polo, ¿de qué se trata? ¿cómo se juega? Bueno, esto consiste con 4 contra 4, con un refer en el medio, que es como cualquier deporte, tiene que haber un refer. Este es 4 contra 4, son minutos de 6.30 a 7, depende de los fouls. En este caso, este torneo es de 5 tiempos, que serían 5 chakers en el polo, pero serían 5 tiempos. Entonces, y después nada, van cambiando de arco a arco en cada gol, entonces se tira la pelota al medio y se va cambiando de arco. Y después nada, es un deporte lindo, mucha adrenalina, dependen mucho los caballos. Nada, está bueno, está bueno jugarlo, está bueno practicarlo, está bueno interiorizarse del tema, porque la verdad que es un deporte elite, que tenemos el agrado de tener el mejor polo del mundo acá en Argentina. Sí, eso era lo que había investigado un poco, que, bueno, tal vez es un poco lo que te trajo también a jugar acá, que a nivel internacional tenemos muy bueno y también polo de mujeres estuve viendo. Sí, está el polo femenino, que cada vez va creciendo más, ya está el abierto femenino en Buenos Aires ahora, y después tenemos, bueno, Adolfo Cambiás es el mejor del mundo, tenemos muchos jugadores, los buenos están todos acá, como también la caballada argentina es muy buena en el polo, así que, nada, esto es muy popular, o sea, crece cada vez más, y bueno, contento nosotros de poder estar en este ambiente. Sí, está bueno, aparte se siente como, bueno, volvemos al tema muy patriótico, pero caballos, pasto, todo el ambiente que se ve bastante familiero, comer un asadito, que no tiene que ser de carne, puede ser de vegetales también, bancamos a los veganos. Obvio, tenemos la ensalada y la carnecita al lado. Lo que me gusta también es, somos en el campo, hay esta tradición del campo, de compartir con los amigos, somos muy tranquilos, es un ambiente familiar, y bueno, es eso lo más importante, y acá tenemos suerte en la rinconada de poder tener el polo y el golf, eso es único acá en la región, tener los dos en el mismo lugar, es único. Muy bueno, muy bueno, y tu equipo, ¿cómo lo ves? Ah, bueno, Okapi, Okapi, pero vamos a ver cómo salimos, va a ser un partido difícil, conocemos a nuestro adversario, Praderas, que tienen mucho, que tienen buen jugador, y buen caballos, pero nosotros también, entonces vamos a luchar. Van a darlo todo, bueno, desde acá los vamos a bancar a ellos. Tenés un acento bastante particular, ¿de dónde sos? Soy de Francia y de Senegal. Casi se te nota, pero muy, porque nos comentaban detrás de cámara que está bastante argentinizado el muchacho. Sí, sí, más o menos, más o menos. Con el tiempo, ya hace cinco años que vivo en un rosario con mi familia, y bueno, con el tiempo, se va adaptando a la cultura, a la costumbre local, y bueno, estamos ahí, ahora. Cuando hablo con mis amigos en Europa, en español, siempre me dijeron, pero no hablas castellano, hablas argentino, sí, yo dije, bueno, yo lo aprendí así. El mejor castellano de todos. Sí. Bueno, estamos acá con Juan Carlos, que nos va a estar contando lo hermoso que tenemos acá atrás, porque por ahí, el que no sabe, no entiende qué es lo que tenemos, pero es algo muy, muy importante. Así que, él nos va a estar contando un poquito más en detalle de qué se trata. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Bien, muy bien. Bien, lo que tenemos acá atrás es un desarrollo fotovoltaico para el predio completo, es el único predio que cuenta con esto. Tiene una ley especial hecha en la provincia para poder desarrollarlo. Se hizo con un esfuerzo de los desarrolladores, y la verdad que esto le va a dar un empuje hacia el futuro para La Rinconada, y esperemos que sea para otros barrios que nos puedan copiar, que puedan también desarrollar algo similar que cuide el medio ambiente. ¿Y de qué trata más o menos? Específicamente, esto va a proveer de energía a todo el predio. En un comienzo va a ser para los espacios comunes, así como también para La Rinconada cuenta con espacios deportivos al aire libre, como son polo, golf, tenis, fútbol, pádel, equitación, bueno, después tiene un gimnasio. Pero todos esos espacios comunes, igual que el house, se alimentan energéticamente hoy de algún lugar, y nosotros vamos a hacer que sea a través de este proceso fotovoltaico. A posteriori va a haber una segunda etapa, en donde va a haber aporte domiciliario. Lógicamente, lo que viene, esperemos que lleguen los autos eléctricos y con cargas, y entonces nos estamos adelantando un poquito a esa era. Un sueño para todos, a mí me encantaría. Hay uno que se llama Tito, por autito, y yo lo quiero. Sí, sí, esa es un poco la idea, digamos. Es un barrio en donde vos podés encontrar mucha tranquilidad, y además el futuro acá, en el mismo lugar. Entonces, realmente estamos muy contentos, se está desarrollando, como se ve. ¿Está en funcionamiento? No, no, no. Le falta todavía la aplicación de dos hileras, de paneles, y ya después toda la parte técnica de cableado, etc. Pero ya es media realidad. La hermosa parte que ya, si bien ya está desarrollado el lugar y sigue creciendo, tengan esas ideas como para pensar en el medioambiente y pensar en un mañana, que no sea solo, bueno, creamos una instancia con ciertas características. No, estamos planteando un futuro y de acá a que se mantenga y se sustente solo. Está muy bueno eso. Sí, la idea es ir un poco en línea hacia donde va el mundo hoy, es decir, cuidar el medioambiente. Estamos en el trabajo del reciclaje, trabajamos también con GEA, conjuntamente con GEA, y lo que queremos es que la zona completa de Iberlucea tenga esa posibilidad de tener un lugar, un espacio libre de contaminación, o al menos más libre de contaminación para una vida mejor. Por eso yo siempre digo que no solo se trata de tener un espacio, un pedazo de tierra en un lugar, sino que también el medioambiente en el que estás te ayude a sentir que estás mejor, que le vas tu calidad de vida. Claro, está muy bueno. Aparte es como poner una semillita para invitar a todos para que crezca un árbol, si se quiere decir. Sí, así es, que podamos todos aportar al medioambiente, que es lo que el desarrollador, la familia Carey y la rinconada quieren. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.